Día 2 de vacaciones en la Perla del Caribe. Bueno, hoy se levantaron ellas dibujando y aquí estaban mis otros hijos tomando sol en el balcón. Bueno, el reto de hoy era llegar a Playa Blanca, donde íbamos a pasarla muy divertido. El reto era coger esta lancha que nos iba a llevar al sitio donde íbamos a pasarla muy bien. Íbamos a pasar por islas, íbamos a poder ver el acuario, los delfines, pero ahí iba mi esposa nerviosa y mi hija mayor que siempre le dan miedo las lanchas. Pero con la ayuda de Dios, todo iba a salir bien, que Él guardara nuestra salida y nuestra entrada. Aquí íbamos en camino. A pesar de que no es la primera vez que yo me monto en estas lanchas, siempre tengo miedo. Aquí vamos pasando por el acuario, donde hay más de 350 especies entre delfines, tiburones, tortugas y demás. Bueno, ya llegamos y miren y ven este espectáculo, pero eso da mucho miedo. Bueno, y esto fue todo en Isla Playa Blanca. Pues la pasamos súper, son unas playas hermosas. Hay mucho paisaje, mucha naturaleza. La verdad es que es muy bueno disfrutar en familia, pasarla bien. La pasamos súper. Queremos darle gracias a Dios porque pudimos pasar un tiempo en familia juntos, ya que teníamos ratos que no lo hacían. Así que los invito a luchar por sus sueños y que trabajen duro para que todo se les dé y puedan salir adelante. Aquí fuimos a visitar este hermoso restaurante llamado Burukuka. Está ubicado en una cima donde podemos tener una vista hermosa de toda Santa Marta. Y venden una comida muy deliciosa, un ambiente muy agradable, familiar. Y esto fue todo del día 2 en la Perla del Caribe. Estén pendiente que vamos a montar la siguiente parte. Dios les bendiga. Dios les bendiga.